Los caballos y sus colores, la obra más completa e ilustrada sobre el pelaje equino, escrita por Guillermo Londoño. Adquiérala en las librerías Nacional y Talabartería Guillermo Londoño. Incluyala en su biblioteca y téngala como obra de consulta. Bueno, seguían las competencias y vamos a ver y a disfrutar esas enlazadas de las mujeres, de las damas infantiles, juveniles, prejuveniles y las damas ya adultas. Como vemos a Valery, allá representando a Puerto Boyacá, acompañada por su hermana, también en ese gran caballo que mereció un premio extraordinario, el caballo El Ángel, que se le dio el premio al mejor caballo de todo el año. Y como vemos a Valery Arango, también allá de la Hacienda Miraderos, Valery que ya son sus terceras salidas desde muy niña, que comenzó, como vamos a ver debutando también, Antonio Posada. Un hombre que día a día van llegando niños acompañados por sus padres, por sus hermanos mayores, por sus tíos, vaqueritos, que es increíble, como lo vamos a ver también con Alejandro Unrea, un niño que con tan solo 12 años hace enlazadas de adulto, amarradas de adulto y vemos esas enlazadotas de estas mujeres, de estas damas, al boleado, al chipiao, todas esforzándose para adquirir ese puntaje, para esa demostración. Como veíamos ahí a Juanita Villegas montando ese buen caballo, el brujo. Así se iba la competencia que fue muy apretada desde el primer día. Tanto en los niños, en los juveniles, en las damas, en los adultos, desde el primer día fue apretadísimo. Los puntos, la puntuación, para irla llevando, para ir acumulando. Vemos a todas muy, muy cerquita, muy enlazada, como vemos a Salomé, allá representando a Cartago, el norte del valle. O como vemos, esta buena enlazada de Isabelita Mejía montando ese caballo clavelito, acompañada por su hermano Miguelito, una enlazadota chipiada. Y así se iba yendo todas estas enlazadas que queríamos llevarle a ustedes, porque quisiéramos llevarlas con todas las imágenes, pero en nuestro corto tiempo del programa, lástima que no se puede, ni muchas veces otras imágenes capturadas, no dan la calidad para llevarles a ustedes, como los tenemos acostumbrados, a esos buenos programas. Y desafortunadamente se pierden de aparecer ahí, en el cuadro, en escena, como vemos esta niña, allá representando el valle, en esa enlazada. Quien enlazara, hiciera, lo podríamos llamar un récord por encima de los vaqueros adultos, que es hacer el lazo de a pie en los dos días, en lazo los dos días, con una tranquilidad, con una facilidad extraordinaria. Todas estas imágenes se van viendo, esa velocidad, un ganado extraordinario de la hacienda Miradero, y de allá, de la hacienda Paso Real, un saludo muy especial a nuestros amigos, que esta vez no nos pudieron acompañar, pero que quiera Dios la virgen de la vaquería también, que muy pronto estemos disfrutando, como vemos, a Lulú Botero, haciendo esa enlazada y esa ajustada, acompañada por su esposo, Alvarito, y aplaudida allá desde la tribuna, por su hija Martina, y por toda su barra allá del rancho Apalache. Son niñas que se impulsan, haciendo abrir esos rejos y ajustando a tiempo, como vemos a Irene, allá arriba de Manizales, acompañada, enlazando. Y todas estas que iban felices con una enlazada, porque es un premio grande, cuando se hace esa enlazada, desde el partidor a unas novillas, que son ligerísimas, que ponen mucha carrera en su desplazamiento para llegarle a tiempo y buscarle esa enlazada. Era una verdadera pelea, una verdadera competencia de lazo, de puntajes. Ahí el público emocionado, un público muy entendido, el que da la pintada. Aquí vemos lo que les decíamos de las niñas enlazando de a pie, que es un lazo, como ya lo hemos dicho muchas veces, un lazo coco, un lazo muy difícil de hacer, pues por darles una aproximación a la dificultad que tiene el lazo, de 120 vaqueros, enlazan 10 o 12 vaqueros nomás este lazo de a pie, porque hay que enlazar una novilla que parte velocísima y pasa en 5 segundos desde ese partidor hasta este punto de enlazada, como vemos a Juanita Villegas bregando a meterle esa enlazada buena que le queda en la cara a esa novilla colorada, pan quemado. Y pasa en 5 segundos y hay que armar la enlazada en ese momento y concentrarse. Aquí vemos nuevamente Natalia Sepúlveda con esa tranquilidad, con esa facilidad, ajustando y soltando como se debe hacer una enlazada perfecta, que muchas veces nosotros los grandes, si la enlazamos de emoción, se nos va la mano en el ajustada y nos salimos del recuadro y nos intranquilizamos. Pero ella, Natalia Sepúlveda, de allá representando y muy bien, porque fue un equipo extraordinario junto con Luis Sepúlveda, quien quedara campeón esta vez o primero, acompañado de Diego González como la mejor pareja. Y Luis Sepúlveda quedó el primer puesto, Andrés Uribe en el segundo y Pelayo Posada en el tercer puesto de adulto.